Y en el Congreso continúa la participación del Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Adelante, Katia Gutiérrez, que nos tiene mayor ampliación sobre el tema. Katia. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionas, desde la mañana se ha reiniciado ya a partir de las 3 de la tarde esta sesión extraordinaria del Pleno del Congreso con la presentación del Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y todo el Gabinete Ministerial. Hace unos instantes, comentarte Mario, el congresista Carlos Bruss intervino denunciando que los ministros tenían vehículos nuevos de traslado. Sin embargo, el congresista Omar Chejado también respondió a esta denuncia y señaló que eran vehículos donados por el gobierno japonés. Hace unos instantes, te comento Mario, estuvo la intervención del congresista Kenji Fujimori. ¿Qué dijo el congresista Kenji Fujimori? Le pidió al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, no quedarse congelado en el pasado. Pues señaló que está pidiendo el voto de confianza en este Congreso y que él tiene muchas agresiones, dijo, consecutivas en contra del fujimorismo. Ha sido la intervención de Kenji Fujimori y en estos momentos interviene la congresista Luz Salgado. Mario, en esta sesión, como te decía, extraordinaria del Pleno del Congreso. Vamos a escuchar. ¿Cómo sabe de esto? Se lo han dicho, señor Cateriano, usted no tiene la responsabilidad ahí ahora porque la ha heredado, pero va a tener que buscar respuestas. Porque a usted le tienen que decir quiénes sustentaron esa solicitud de 8 millones de pañales. ¿Quiénes fueron los que dijeron necesitamos pañales? ¿Y de qué tallas? ¿Si más para ancianos o más para niños? ¿Y quién solicitaba picos y palas? ¿Y quién solicitaba pasta de dientes? ¿Y por qué se fueron esos 50 millones sin control de Contraloría, sin control del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué tanto exige para cada uno de los proyectos pequeños que tienen las regiones o los alcaldes? Exigencias una tras otra, como debe ser, empezando por el SNIP, como debe ser, porque aquí hay que cuidar cada centavo. Sin embargo, esos 50 millones se fueron alegremente a beneficiar a alguien más. Señora Presidenta, ¿eso es lo que queremos? Nosotros queremos que el gasto sea óptimo, que se combata pobreza, pero que se combata allí en los hospitales donde no hay medicinas. Que se combata allí en esos centros de emergencia. Dele tiempo. Perdón, tengo tres minutos adicionales del congresista Kenji, que no utilizó y mi bancada ya me los dio. Eso lo autoriza su vocero, congresista. Lo están mandando por escrito, vea adelantados, señora Presidenta. Bueno, ese es el problema cuando uno lo interrumpa. Le decía que en los hospitales, aquí nomás, cerquita, en el hospital de E-Salud, y eso tiene que ver con el Ministro de Trabajo. Señor Ministro de Trabajo vaya, a través de la presidencia, a la emergencia, para que vea cómo los pacientes están en el pasillo, en el sol o en la lluvia. Y cómo los pacientes en el MinSA tienen que esperar tres meses para obtener el permiso para entrar a operarse. O cómo llegan los aparatos ortopédicos a través del SIS, que está bien, pero cuando ya el paciente se ha recuperado hasta de su fractura y el aparato ortopédico no le sirve. Tenemos gasto eficiente, señor Cateriano, porque aquí hay que cuidar cada centavo y no es posible que por malos funcionarios o mala gerencia, nuestros pacientes sean los primeros que sufren. Entonces, vamos a dar facultades legislativas así nomás. No pues, déjenos controlar, que para eso nos ha puesto el pueblo. Nosotros queremos controlar, que esto se haga bien y denunciar. ¿No les gusta que denunciemos? Ese es nuestro papel y usted como demócrata lo tiene que entender. Esa es nuestra función como oposición de decirles qué cosas se están haciendo mal. ¿Qué es lo que está haciendo mal? Dele un minuto y dice. Señora, hay facultades legislativas que piden para la seguridad ciudadana y aquí voy a tener que resumir porque parece que el tiempo se fue volando. La DINI, señor Presidente del Consejo Feministros. ¿Ya usted se ha enterado en la DINI cuánto se ha invertido en el equipo que está allí y que debería estar en las instalaciones del Ministerio del Interior? ¿A qué funcionario se ha sancionado por haber hecho el seguimiento a los congresistas y a sus parientes? ¿Ya se tiene la denuncia ante la Fiscalía? ¿Qué cosa está haciendo esa comisión de reestructuración? Y así nos piden facultades legislativas para sancionar con mayor pena a los que hacen espionaje o los que hacen interceptación. Que está bien, mándenos el proyecto. Pero si no podemos detectar ni siquiera contra inteligencia, no pueden detectar a los espías que están vendiendo información a Chile. Si no podemos detectar a nuestros espías que están adentro, ¿qué vamos a hacer detectando a los de afuera? Dos minutos adicionales. Ahora termino, señora Presidenta, solamente decirle, si ya sabe, señor Ministro, de los que nos hicieron seguimiento a 130 congresistas y se están con las sanciones. ¿Sabe, señor Ministro, que en la política de agricultura no ha funcionado para el tema de combatir la elaboración de clorhidrato de cocaína? Y que son cinco vuelos por día que salen con 300 kilos de droga, según la propia FAP. Hay alrededor de 113 pistas clandestinas. Esas son las cosas que queremos saber, señor Ministro, de la DINI no nos ha dicho nada absolutamente y eso nos preocupa. Nos preocupa porque usted habla de que también quieren un cheque en blanco prácticamente para los programas sociales. Y eso es difícil, señor, porque no nos ha hablado de empleo digno. No se trata de regalar dinero nada más. Esas políticas no son las que nos sacan de la pobreza. Empleo digno, señor Presidente, para que no estiren la mano por juntos, para que no estiren la mano esos niños por un plato de comida. Queremos empleo digno para que los padres puedan sacar adelante a sus hijos y para eso se requieren reglas claras, señora Presidenta. Muchas gracias. Congresista Daniela Bogotá. Gracias, señora Presidenta. Saludando... ¿Qué cosa, Julián? ¿Me está saludando o me está pidiendo...? Me está pidiendo una interrupción la congresista Tevez, por todo gusto. Bueno... Congresista Tevez, interrupción. Muchas gracias, Presidenta. En verdad, es importante escuchar a las entidades y es importante escuchar al país. Y en eso queremos sumarnos a lo que la Asociación de Universidades del Perú, ASUF, instó a todas las fuerzas políticas del Congreso a otorgar el voto de confianza. Más que hablar de errores, Presidenta, se trata de fortalecer el sistema país, el sistema Perú. Y cuando estamos hablando de hechos de anticorrupción, todos estamos en la lucha frontal contra la corrupción. Y estamos fortaleciendo las acciones para combatir la corrupción, garantizando la investigación, el control y la sanción efectiva en todos sus niveles. Y eso estamos haciendo. Se dio inicio a un debate sobre la creación del registro de deudores de reparaciones, a fin de que...